Ya veremos a partir de las 10. Entre tanto, nos encontramos en el otro derbi, en el mini derbi, porque los Benjamines del Atlético de Madrid y del Real Madrid se están jugando el pase a la final del primer Liceo Canillas Cup. Ojalá y esta noche los mayores jueguen igual de bien e igual de limpio que sus pequeños. Por cierto, al árbitro de este mini derbi le hemos preguntado por Mateu Laoz. ¿Le podrá la presión? Estoy más nervioso yo aquí con la cámara que él seguro. Él ya ha pitado cuatro, creo que ha sido cinco este ya. Al final ganó 3-0 el Real Madrid. ¿Será una premonición? ¡El Real Madrid! Ya ven, de boquilla, todos ganan. Y todos ganan por goleadas. ¿Qué le pasó o qué le pasa al Madrid? Esa es la pregunta que esta mañana hemos trasladado a los verdaderos expertos en fútbol. Hace 14 años que no ha ganado el Aleti. Por fin lo hemos hecho. El Atlético muchísimo más superior que el Madrid. Porque el Madrid no me gusta. Jared Bale. Se tira mucho y que es un protestante. No hizo pretemporada y se está lesionando. Bale ha llegado para nada. Ahora disfrutar de esta linda victoria y ahora pelear para la Champions que tenga el próximo partido contra el Porto. El Real Madrid tiene grandes figuras también pero el Atlético salió convencido de que le podía ganar. Y bajo mi punto de vista creo que hasta podría haber sido un resultado más amplio y todo. Dos, tres a cero hubiese estado muy bien también. Es que nos hubiera gustado ganar pero la cosa está complicada. Estamos comenzando. El entrenador acaba de llegar. Son los primeros pasos y bueno... Yo creo que evolucionaremos. Evolucionaremos. Era el primer liceo Canillas Cup de fútbol. Benjamín, una fiesta de fútbol base de la cantera a la que fuimos por cierto convocados. Nos hubiera encantado sacar también la opinión de los niños del Real Madrid. Pero el club no nos lo ha autorizado porque asegura que los niños tienen ya un contrato de exclusividad de imagen firmado con el club. Lo lamentamos.